Rusia y Ucrania intensifican sus ataques con drones en el frente de batalla. Las tropas ucranianas informaron este domingo de que habían derribado 35 drones rusos en todo el país. Un ataque contra la ciudad de Myrnograd en el este causó heridas al menos a 11 personas y las explosiones dañaron 17 edificios de gran altura. Las acciones bélicas aéreas de Rusia se concentraron en las regiones de Kharkov y Donetsk. Entre tanto, el domingo, el bombardeo ucraniano de Kulvaki, un pueblo fronterizo ruso en la región occidental de Kursk, causó la muerte de una mujer, según informó el gobernador local Ramán Starvoit en las redes sociales. Además, Starvoit ha declarado que a mediados de semana se produjo un incendio en un depósito local de petróleo debido al impacto de un dron ucraniano. Según las autoridades locales, el depósito estaba vacío cuando recibió el impacto del dron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!